Más de 400 alumnos de diferentes titulaciones se han dado cita en el XV Congreso Internacional de Estudiantes de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Un encuentro que comenzó como intercambio de conocimientos entre el alumnado de Ciencias de la Salud y se ha ido ampliando a otras disciplinas académicas. Hay más de 400 alumnos inscritos, hay más de 200 comunicaciones y en enfermería hay cerca de 84 comunicaciones, con lo cual enfermería quiere hacer investigación, estamos en ello y yo creo que los estudiantes ya han tomado conciencia de ello. Hacerles partícipes de una experiencia que probablemente van a poder aplicar en su actividad futura profesional, que es la de participar en un congreso científico, presentando sus propios trabajos que previamente han sido tutorizados por un profesor de la universidad que actúa como tutor. Como en cualquier otro congreso, un comité científico valora los pósters y comunicaciones presentados. Después tenemos para la síntesis de la anfragilocina con carbono, marcada con carbono 14, tenemos diferentes mecanismos de síntesis. La temática en enfermería ha sido muy variada. El póster se ve como que el personal sanitario se vacuna menos de lo que debería, entonces es una cosa importante a tratar. He elegido el póster por una experiencia propia que tuve en los centros geriátricos y vi que las personas de la tercera edad necesitaban un apoyo social más grande para poder bajar factores como la depresión o la ansiedad. Una referencia bibliográfica sobre la vida de Florence Nightingale, que era la primera enfermera, y un poco de su historia y cómo cambió la enfermería. Un congreso que ayuda a las futuras enfermeras a obtener dinámicas de trabajo en las que la práctica clínica da pie a la investigación y donde la evidencia científica se aplica al día a día existencial.